Aquí estamos en este momento, en uno de los pasillos del aeropuerto de Houston, Texas. Estamos apreciando un hermoso mural ultracolorido, muy bien elaborado, con un ambiente marino, yo diría submarino, colores bien brillantes, ahí se ven los peces, pero las sardinas no son tan grandes. Ya son salidas, se ven grandes, están en ambos lados del pasillo. Para coger el subway y cambiar, en el tren cambiar de terminal, doy la terminal B, voy a moverme la terminal B. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es color, esto es arte. Aquí está el artista que lo desarrolló. Soy yo, de Aquarium Art, en el túnel, Yonabi Mahintura Fulbi. Wow. Precioso trabajo. Felicidades. Fulgur. 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 Gracias.